Música Bueno, hoy realmente de lo que quería hablarle era de algo que muchas veces hace demasiado daño y estoy hablando de la falta del perdón vivimos la vida pensando en que nos han hecho, en que nos están haciendo que nos hicieron pensamos que no podemos perdonar como si fuera algo que nosotros tendríamos que hacer, nosotros no somos quienes para estar perdonando a nadie el perdón nosotros no lo otorgamos nosotros lo que si debemos hacer es librarnos del resentimiento eso para mi es perdonar, porque el perdón lo va a otorgar la ciencia creadora, si hubiera que perdonar algo porque aquí hay unas leyes espirituales que hablan como el karma y el dharma y todas estas cosas que básicamente lo que tienes es un proceso de purificación del espíritu a través de las acciones lo que no resuelves lo tienes que repetir hasta que lo resuelvas pero bueno eso es otro tema ¿por qué es necesario librarnos de resentimiento de odio de amarguras porque eso no construye eso no eso no dice nada en la vida del ser humano al contrario eso te resta como ser humano si te dejas dominar por ese sentimiento por esa emoción de odio de rencor de 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 venganza puedes hacer el esbo que tú quieras puedes hacer la obra que tú quieras pero no estás haciendo ese esbo de conciencia ese esbo de conciencia es liberarse soltar esa presión que causa el resentimiento el odio la angustia todas estas cosas además de que físicamente cuando estás en este estado emocional tu cuerpo está segregando cortisol a lo loco retinol a lo loco y un montón de cosas más que te están rociando el cuerpo que eso lo que va a hacer es que tu presión sanguínea se altere que tus órganos se se dañen tú mismo como te estás acortando la vida tu sistema nervioso central se va se va a pique por esos nervios empiezas a tomar malas decisiones decisiones estúpidas muchas veces queriendo en un deseo de venganza hacer o decir algo que paulatinamente va a repercutir sobre ti nuevamente porque eso de que dicen que la brujería que no la hagas porque vira para atrás lo que está virando es la consecuencia de una mala acción en esta vida no es que la brujería viene caminando y así bien fea y te va a hacer la vida imposible no tú te quisiste vengar de tu amante y llamaste a su esposa y le contaste todo y la esposa simplemente se liberó del rencor digamos perdonó porque su pareja ella entendía que merecía una oportunidad él se la pidió y se la dieron para enmendar su error y lo que le va para arriba a la persona que hizo la maldad de llamar y decir y contar y tratar de destruir esa relación lo que viene para arriba de esa persona es una depresión una angustia sentimientos de odio de resentimiento que va a coger su sistema su cuerpo su materia y la va a comenzar a deteriorar entonces quizás le dé por tomar alcohol y se va a una barra y allá en despecho vuelve y mete la pata y se va con el primero que le habló y pasó la noche bien bonita y ahí cogió quizás una enfermedad venérea o cogió un embarazo que no sabe ni quién la preñó entonces ustedes están viendo cómo es que lo que se tira para mal regresa doble esa es la manera no esperen que sea que que va a regresar en forma de brujería usted hace la brujería la brujería tiene un elemento importantísimo que es la intención y esa intención es la que provoca un montón de cambios digamos que sacando del tema de las infidelidades usted mintió para hacerle daño a una persona y luego esa persona si usted se metió en aguas profundas lo demanda a usted civilmente porque prueban que fue una mentira y que usted difamó lo primero que viene para arriba de usted como un arayé como un problema como un tremendo sorbo es el gasto en un abogado los gastos la pérdida de dinero porque el día que vas al tribunal ya no cobras si no tienes días acumulados en tu trabajo el resentimiento que llega a ti porque encima de esto la persona que hace el mal le coge cosas a la persona que lo denunció que probó que mintió y como que le nace ese odio y que se cree este que ya tú verás que me la va a pagar y continúa creciendo la bola de nieve por no decir la bola de mierda y cada vez se hacen más grandes problemas pero el problema donde está creciendo es en la mente del emisor en la mente de quien crea el problema la otra persona simplemente está tomando decisiones sabias me difamó lo tiene que probar no se probó ya se configuró la difamación o lo que se vaya a configurar el delito que se vaya a configurar y la persona de donde sale la mala intención comienza a tener gastos a tener pérdida a perder el sueño se expone a perder la libertad se expone a tener que pagar cantidades de dinero sumas de dinero en una demanda se expone a un montón de cosas y esa es el famoso virazón de la brujería porque cuando usted va a hacer la brujería usted pide usted está diciendo y ese vibrato de su voz que va a provocar ese montón de cambio con las partículas que están vibrando en nuestro medio ambiente va a hacer que se formen ciertos arayeses ciertas cosas por eso muchos consejos dicen no pelee no reniegue no discuta porque puede salir de su boca algo con coraje que lo puede meter en más problemas de los que quizás de los que no tenía y si tenía los puede agravar así que hay que pensar mucho si vale la pena no perdonar si vale la pena liberarse del rencor del odio de la angustia del sentimiento de venganza que nos lleva a tener pensamiento y hacer peticiones absurdas para lograr algo para lograr destruir a otra persona entonces la pregunta de siempre es la pregunta obligatoria que ganas cuando la persona salga del camino cuando veas el objetivo de ver a una persona enferma porque tú le hiciste una brujería o le mandaste a hacer una brujería cuando hagas que pierde el trabajo porque se forma un arayén en el trabajo de la persona y que ganas el premio es la satisfacción de haber hecho daño ¿sabes qué? esto lo he repetido en algunos videos escucha bien estás enfermo enferma de la mente si te satisface ver el daño causado estás enfermo estás enferma de la mente la persona que se regocija que se estruja en el lodo del daño está enfermo de la cabecita tiene un desorden mental definitivamente esa persona está mal está mal porque en una sociedad donde vivimos donde pedimos oramos vamos a la iglesia vamos al culto hacemos ayuno damos rodillas hacemos esbo tenemos penitencias de abstinencias grandísimas muchas veces abstinencias sexuales de comer ciertas cosas tenemos un montón de prohibiciones entonces hacemos todos esos sacrificios meramente para ver el dolor en otra persona para regocijarnos en el dolor causado a otra persona además de que estás enfermo de la mente tu cuerpo se va a descompensar y posiblemente por todo el daño causado cuando caigas enfermo porque quizás ahora estás nuevecito o nuevecita o estás joven sigue haciendo el daño que cuando llegue el momento de tu ocaso cuando llegues a la vejez vas a estar tan solo tan sola porque la gente quizás no te odie ni te repudie meramente se abstenga de acercarse a ti por miedo a que le hagas daño porque toda la vida te regocijaste en en el daño en el dolor ajeno te llenaba jajaja así lo quería ver así la quería ver estás enfermo estás enfermando todo lo que te rodea reflexiona un poquito reflexiona un poquito si estás haciendo daño porque piensas que lo que te está pasando es por mediación de alguna acción de fulano de fulana de alguna acción mía y estás haciéndote películas en la mente y comienzas a hacer daño y a buscar hacer brujería ¿sabes qué? posiblemente ni yo ni las personas que han pasado por esto que se han hecho películas en la mente con nuestras personas estamos pensando en ti porque yo ni en ti pienso es es sencillo pero ten presente que todas esas personas a quien se le hacen porqueritas y son creyentes si tienen una disciplina activa de consultarse y de hacer su esbo ahí es donde viene el pensamiento por falta de conocimiento o por falta de interpretación de que la brujería vira porque muchas veces cometen errores tan y tan y tan vulgares tan ¿sabes? quieren hacer las cosas escondidas y lo hacen tan 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 a la vista tienes que reflexionar tienes que reflexionar todo lo que te pase no es por brujería yo creo que la mayoría de las cosas que le pasan a uno sino en el 90 99% de las veces es la consecuencia de nuestra acción anterior tú puedes cometer el error hoy te saliste de la vía franca hoy cogiste la salida equivocada hay estudios que demuestran psicológicos y de estudios de estos investigadores de sociología y demás que dicen que la persona después que coge la salida equivocada tarda siete años en retomar su camino correcto pero si durante ese tiempo que pudiera ser menos sigues cogiendo salidas equivocadas más te aleja de tu camino correcto entonces siempre vas a vivir en odio en sentimiento de venganza renegando vas a vivir en negación constante te estás matando tú mismo por hacerte una película en la mente una película que no existe que no es cierta yo creo a mí me dijeron y si no es cierto estás escupiendo para arriba libérate de todos esos sentimientos negativos que es el primer esbo de conciencia que puedes hacer y que debes añadir en cualquier esbo que hagas en tu vida perdónate pide perdón y perdona aunque no te hayan pedido perdón aunque tú no hayas hecho nada si la persona está arriba de ti y tú diciéndole mira discúlpame de verdad si te ofendí de alguna manera en algún momento perdón y ya con eso la persona no molesta más en tu vida ganaste ganaste o es que el ego el super ego no te permite tener la sensación de perder de perder que lo único que vas a perder en ese caso es la presión absurda de una persona ignorante enferma de la cabeza que está arriba de ti complácelo olvídate no discutan ni reniegues al final del día el que gana la porfía que le van a dar 100 pesos un trofeo una medalla un reconocimiento del gobierno o lo van a llevar al programa de don francisco que ganas con ganar porfía que ganas con hacer daño perdona libérate de ese veneno tan grande que provoca ese ego desmedido en tu vida ese es el mejor esbo de conciencia suscríbete a este canal regálame un like toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subo un nuevo video comparte y comenta y nunca olvides que todo lo que hagas en tu vida hazlo con amor y con alegría todo te va a salir bien te lo garantizo chau chau